Hola que tal, gracias por acompañarnos, mitad de semana aquí, bueno y en todo el mundo por supuesto, pero un honor que nos acompañen aquí en el país, en el territorio nacional, también por supuesto, a través de YouTube y a todos ustedes lejitos allá en Estados Unidos, en la Gran Manzana, Miami, etcétera, etcétera, y por supuesto también en las Islas del Caribe, gracias por acompañarnos en esta noche. En momentos en que el gobierno dominicano e incluso legisladores federales de ese país allá en Estados Unidos, exigen a la embajada de ese país que se retracte de su alerta sobre supuesta discriminación racial aquí en República Dominicana, la oficina de aduanas y protección fronteriza prohibió desde este miércoles el desembarco de cargamentos azucareros del central romana por supuestos maltratos laborales. Aduanas y patrullas fronterizas CBP, por sus siglas en inglés, indicó que identificó 5 de 11 indicadores de trabajo forzoso de la Organización Internacional del Trabajo, que son abuso de vulnerabilidad, aislamiento, retención de salarios, condiciones de trabajo y de vida abusivas, y también horas extra excesivas. Además de representar un nuevo escalón en la reciente tensión diplomática con Estados Unidos, la retención de embarques tiene un impacto económico significativo para nuestro país. Para la zafra de 2021-2022, la producción autorizada de central romana equivale a 356.500 toneladas de azúcar. La producción nacional, ¿qué representa? Esto representa un 57.5% de la producción azucarera nacional. Ahora, central romana cuenta además con 62.84% de la cuota de exportación al mercado preferencial de Estados Unidos y la Unión Europea. La decisión del gobierno estadounidense, que según la embajada no está vinculada a temas migratorios, recibió el rechazo inmediato de autoridades dominicanas y también del propio central romana, que asegura haber invertido sumas millonarias para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, muchos de ellos de origen haitiano. Por supuesto, tenemos cobertura de equipo esta noche. Comenzamos con Aris Beltré. La prohibición estadounidense a la importación de productos azucareros del central romana ocurre luego de una década de investigación en la que presuntamente se detectaron trabajos forzados y maltratos a los trabajadores, de acuerdo con el encargado de negocios de la embajada estadounidense. El central romana corporation tiene un largo y desafortunado historial de no dar a sus trabajadores el trato que merecen. Dado que el central romana es un ingenio de capital estadounidense, debe cumplir con los estándares laborales de ese país y por ello Thomas insiste que las empresas no tienen carta blanca para no cumplir con sus responsabilidades. Nuestras preocupaciones con las prácticas que hemos visto del central romana ya vienen de más de una década. Esto ustedes lo pueden ver en los diferentes informes sobre los derechos humanos y los diferentes informes de trabajo que nosotros hemos emitido, siendo el más reciente uno que se publicó en septiembre de este año. El diplomático aseguró que entre las irregularidades encontradas en las visitas al ingenio se destacan la creación de duras condiciones laborales, ofertas de viviendas inadecuadas y ofertas de salarios extremadamente bajos. Robert Thomas aclaró luego de participar como invitado en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio que esta decisión no tiene ninguna influencia política ni está vinculada a las quejas de diversos organismos contra las deportaciones de inmigrantes haitianos. Nuestra esperanza es que esta seria acción conduzca a mejores condiciones para los trabajadores y a un ambiente de competencia más fuerte. Aunque sin referirse a la reciente alerta de la embajada estadounidense sobre presunta discriminación racial en los puestos migratorios del país, Thomas reconoció la soberanía de la República Dominicana para aplicar sus políticas migratorias siempre y cuando se respeten las garantías individuales. Todos estamos de acuerdo que cuando hay una violación de la policía o de algún agente de migración se debe de hacer una investigación y se debe de llevar a cabo los procesos adecuados. La empresa central romana Corporation indicó en un comunicado que los señalamientos de Estados Unidos no reflejan las políticas y prácticas que por más de un siglo le han caracterizado. La compañía azucarera expresa que ha destinado sumas millonarias para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de sus empleados. Detallo que mantenemos la cabeza en alto porque sabemos que durante más de un siglo hemos actuado correctamente enfrentando los retos con determinación y gestionando su resolución de manera constante. El diplomático indicó además que Estados Unidos estaría dispuesto a trabajar nuevamente con la industria azucarera si decide tomar un camino diferente. Aris Beltré, Noticias S&N. Los principales representantes del sector empresarial...